Música Música Pasamos una noche amante, la otra pelea de amor Y aunque todo sería igual, pasada en los años Que siempre hay un sueño, no es de tu mirada Que se chunguila en tu vientre, que yo pasaba No sabes cuando siempre amé, pero hoy le pide No pensaré que tú, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Por ti, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te quiero ver Y yo vi, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Y yo vi, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Y yo vi, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Y yo vi, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba Y yo vi, mi amor, lo vayas dotando Tus lámigas vencían en el amor, y tu sol te rechazaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lozupe! ¡Vamos a mí! ¡Así como anoche! Yo siempre canto en la rosa y la lluvia Yo siempre canto en la rosa y la lluvia ¡Y huevos, echegos azateos y regardless! Y huevos, echegos tesos y cargos y rostros El chulo baila su vuelo, la chisa y la cumbia Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Y hace la rueda lo tengo, bailando y cantando Así Ay, mi hijo Así, así 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 Esta fue su día, sea la que baila con ella Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vacias, vacias! ¡Gracias! LlegaráOUGH PROCTA LULA El regresoena la pieza Dark Duqu expos con Waka Zanjia El regresoena la pieza Dark Duqu Ouaka Zanjia Porque conmigo en la belleza es un poco de sol. Entre sus ojos a la luz de soñar me pido de LO. ¿A quién me ha dado toda la inspiración? Te pido de canción porque me pido seno. ¡Ay! Me la unieñe. Yo le Напrojo, ¿sí? Porque me vi en el colo de ella donde en mi bonita me da. Me la unieñe la unieñe la unieñe la unieñe la unieñe el sexuario. ¡Cuando si la pena discutir! 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 ¡Vamos! 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 El abuelo se está cayendo, El grito lindo ya me viene a loco, Taffo de brido está bajando, Y la gente que le viva muy poco y el abuelo se está cayendo, El grito lindo ya me viene a loco, El abuelo se está cayendo y la gente que me viene a loco, El abuelo se está cayendo, ese frío está botando, en la puerta que vaya agarrado, ábreme la puerta que lleva que te estoy com当然ando, ya no aguanto gente a lo acero, que te vaya tomando, ábreme la puerta que llega, este rojo el alto, ya no aguanto gente a lo acero, que te estoy contando. A ver la cumbia A ver la cumbia, a ver, a ver la cumbia Te he vivido una joya, te he vivido una marea Una buena, un color, una negra y un sabor Una buena mañana que me brinda Fuerfa-té, 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 fuelfa-té Fuerfa-té·licer Música Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla